¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí, que bueno, he minado, he minado una salvajada y estoy, bueno, llevo como 40 minutos de gameplay y he dicho, mira, voy a eliminar el vídeo porque es que he estado todo el rato picando, minando todo el rato y no he encontrado ni un maldito solo diamante, ni uno solo, cuando a mí, por lo general, se me da bastante bien. Bien, a ver, ¿cómo te he hecho? No sé cuántos pico he hecho, tampoco he encontrado mucho lápiz lazuli, aunque tengo un poquete, pero para todo lo que he picado no he encontrado apenas oro, o sea, oro no he encontrado, no he encontrado oro, encontré el capítulo anterior y ya está, diamante no he encontrado, he estado en la capa 6 todo el maldito rato picando en plan guay, picando, fijaos, este es mi truque de picar, ¿vale? Que, bueno, si habéis visto otra serie ya lo sabéis, pero me cago en panini, tío, porque, bueno, pero ¿tú quién eres? Ahí, a tu casa, crack, vale, estoy volviendo un poco, o sea, estaban picando ya para arriba y estaba yo diciendo, a ver si tengo pico suficiente como para picar hasta arriba, y resulta que, bueno, pues he encontrado una zona a la que ya he estado, que es esta, ¿no? Eh, mi pregunta ahora mismo es por dónde hay que ir, creo que esa es nuestra zona, no Tengo un poquito de miedo Joder, colega, que pesado que eres, no hombre, no me puedes dar, ahí está, vale, hueso tengo, pues ya tengo un poquito más Ahí está el tonto nabo este, eso, tú tírate tonto Atrás, puto Ya está, ya está, tranquilidad, tranquilidad Vale, de momento estamos bien, voy a picar esto Y todo esto Bueno, venga, un poquito más de hierro, ¿no? Que no tengo suficiente No tengo suficiente, eh, madre mía Bueno, eh, por cierto, muchas gracias por el apoyo, que lo dije antes Pero claro, como he eliminado el vídeo, pues no lo habéis escuchado Obviamente, bien Muchas gracias por el apoyo, no es suficiente Pero aún así agradezco que los que hayan visto la serie, pues Den el apoyo, la verdad que eso siempre se agradece Puesto que No han sido muchos los que han visto Y que esos pocos, pues la hayan votado, pues la verdad que Está guay, ¿no? Así que yo siempre me Me fijo en el ratio En cuanto a visitas Like Y suelo tener 10 Un 10% de likes En cuanto a visitas En lo general, ¿vale? No soy solo yo Muchos youtubers tienen lo mismo Algunos tienen un 8%, otros tienen un 12 Un 15 Llegar a más Es muy complicado, ¿vale? Así que, ponchile Yo un 10% Siempre me encanta Y si llego a más Pues todavía más La cosa es que, como he dicho Muy pocas visitas Muy poco O sea, el ratio de likes está bien Pero como la cantidad de visitas es pequeña Pues No es el apoyo suficiente Mira, hemos salido en otra cueva mía propia La cual ya sé dónde está La salida está aquí a la derecha, gente Bien ¿Vale? Aquí arriba ahora Mira otro creeper asqueroso Aquí es Madre mía, ¿eh? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo me oriento? ¿Y cómo estoy a punto de pillar Por un maldito creeper Que no sé dónde cojones ha subido? O sea Ese es el creeper asqueroso que he visto Aquí ha subido ¡Ah, amigo! Ha subido por ahí El muy asqueroso Vale Esta zona ya está mineada Sobre todo esta parte de ahí Así que Nos largaremos Y esto lo taponaré Porque vaya basura Aunque por ahí abajo no fui, ¿no? Pero aún así Una auténtica basura Vamos a hacer esto Porque no me quiero Reventar la cabeza La verdad Así que voy a cerrar todo esto Más o menos bien Y ya estaría Y ahora Esta noche Bueno, mira Podemos dormir Y matar arañitas Tenemos aquí un enderman Pero no me voy a traer Jolín Me he pegado un susto con el Con el golem La verdad ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Pero bueno Que es mi cama Señorito Que es mi maldita cama Tío ¿Qué hago yo ahora? Habrá dicho Pero Vale Será tu casa Pero O sea Será tu cama Pero esta es mi casa Maldito aldeano Del demonio En fin Vale Vamos con los hornos Vamos Lol Vale Si esto lo rompí Yo en su día Ahí está Perfecto Vamos a poner Uff Tengo bastante Mira Mira Yo creo que lo suyo es Largarnos de aquí Más que largarnos Si Lo suyo es largarnos de aquí Tenemos arañas por ahí Vale Vamos a A ir a la aventura Espero que no me quite el respawn Porque si no La vamos a liar Muchísimo También es verdad que En cuanto a hacha No voy yo muy bien Uff Es verdad que tenemos más carne Vale Voy a dejar cosas Voy a dejar todo De hecho Todo lo que pueda Lo dejo Todo lo que pueda Lo dejo Necesito Madera Oh No tengo más madera Si tengo que tener madera Por aquí No No tengo madera Bueno pues a talar Vale Necesito esto Necesito esto Y necesito palos Esto también lo voy a querer Con lo cual Vamos a pillar Esto otro Carbón Tengo bastante Esto lo voy a pillar Y lo voy a pillar Y yo creo que más o menos Ya estaría Así que venga Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Muy bien A tope Con el Carboncio Vamos a dividir un poquito Vamos a dividir otro poquito Y vamos a dividir otro poquito Vale Perfecto Ahí está Dividimos Uno por aquí Otro por aquí Otro Igual podría dividir más La verdad que soy un poco lelo Pero bueno Por aquí Por cierto Puedo dividir un poquito más Ahí está Y aquí creo que voy a poder dividir Otro poquito más Y así pues lo vamos haciendo Pues más rápido ¿No? 16 Vale Aquí 16 También Y estos 21 y tal Pues yo que sé Me puedo pillar un poquito más De La mesa de crafteo la tengo ¿No? Menos mal Menos mal Esa la vamos a poner ahí Y voy a pillar un poquito más de roca Para pillar todavía más Ah Pero había un Vale Vamos a ver Había una cosa muy interesante Que era Que era Que era Que era Como se llamaba Tío Horno No es Fundición Algo así será Fundición No sé cómo es Pero tiene que estar Ah Esto es ahumador No El otro Yo estoy buscando el otro El ahumador de todas formas Es interesante Pero es muy fácil de hacer Con madera Que lo pillaremos pronto Vale Vale Mostrando fabricables Sí Claro Ahora mismo Pero El tema es El tema El tema es Que yo quiero pillar Un Un horno especial Y no lo encuentro Quizás que todavía no puedo Puedo hacerlo Mira Esta mesa de herrería Tengo que hacerla Pero bueno Si me sale aquí la mesa de herrería Que no puedo Ah Pero no puedo Pero he descubierto los materiales Vale Es que creo Esto también es interesante Es que creo que el horno Al que me refiero Se pilla Con un material diferente Lo que pasa que no No me acuerdo Oye tú Ah Toma ya Lo he echado Fuera de mi cama Puto Vámonos Ahí te quedas tonto Vale Vamos a aprovechar El día Para matar Arañitas Eh Eh Tranquila Vale No me ha dado una mierder Ven para acá crack Ahí está Otro muerto Y por aquí no hay más nadie Este señor Que tú ¿Quién eres? Ah vale Sí Te he visto antes Creeper por allí Eso es otra araña Eso es otra araña Uh Aldeanos nuevos Esta es otra arañita Que Como digo Me cago en todo Ahí está Nada No me dan hilo Yo mi suerte hoy No la tengo Gente Hoy mi suerte Ni diamante Ni nada Tío Ni nada Esto me lo quedo Que al final de comida Está bien Para emergencia Vaya porquería Tío Vaya porquería Tenemos que hacernos una casa En condiciones Pero es que necesito Diamante Tío ¿Qué pasa contigo? Patatoide ¿No? Fuera Ay señor Que bonita Que bonita La musiquita de minecraft Vale Esto ya lo tengo Así que Mira Vamos a A poner un poquito más Total Mira Todo esto ha terminado 42 Vamos a hacer Ahí está 5 Y 5 Muy bien 10 Si 6 Vamos a poner 2 por ahí Vamos a poner por aquí Otros 2 Y por aquí Vamos a poner Otros 2 Venga Da igual Y ya estaría Como veis En cuanto a hierro En cuanto a hierro Tengo bastante 1, 2, 3 Eran 3 ¿No? O eran 4 Voy a pillar unos cuantos Yo que sé No sé cuánto eran ¿Cómo se hacía la mesa? ¿No era una cosa así? No me acuerdo Cómo es ¿Cómo se llamaba? La mesa esta de herrería El No me acuerdo Estoy yo tonto Hoy con los Estoy yo tonto Hoy estoy yo Tontísimo La verdad Hombre El cortapiedras Puede ser interesante Pero en fin Vale Vamos a buscar Una zona Para vivir Por ejemplo Yo creo que Esa zona de ahí Podría estar bien Porque Así nos largamos De esta casa No escuchamos Los malditos ruidos Infernales Y yo creo que Puede estar bien Vamos a Recoger unas cuantas cosas Ya de paso Creo que me haré Algún Cofre De estos Grandes Y tal Tú no me robes Y dejaré Alguna otra cosa Para Así Que me quepan Y yo Ahora todos los aldeanos Conmigo Tío Que pesados que sois ¿No? Que pesados que sois Vale Madre mía Madre mía Tranquilidad De momento En cuanto a materiales Me halago de piedra Mismo Total Total Vale Yo creo que Una zona por aquí Puede estar bien Tenemos algo de agua Podemos ser los locos De la montaña Y ver todo Podemos hacernos Nuestra propia montaña Con tanta piedra Que tenemos Sí Yo creo que En esta parte Puede estar bien Este caballo Que raro ¿No? Que rarito El caballito Vale Pues Sí Yo creo que Esta zona Puede estar bien Yo creo que Puede estar guay Simplemente Bonita Tenemos Diferentes Biomas A los lados O sea que Bastante bien Estaría guay Encontrar otro pueblo Porque este pueblo Porque este pueblo Ha sido un poco Truño También es verdad Que nos hemos encontrado Al principio La suerte que he tenido Con el tema del pueblo No la he tenido Con el tema del diamante No sé muy bien Por qué Pero bueno Hay caballos Y todo el rollo Así que De momento Vamos a pillar Este árbol Que lo necesito Para crear Palos Mesa de crafteo Y demás Así que Guay Y yo creo que Nos vamos a quedar En esta zona Justo en esta Y todo esto Lo quitaré Así que Vamos a hacernos ya La construcción De nuestra casa Vamos a hacer Los pilares Además que al final La roca Se quita Más o menos fácil ¿No? Con un pico Y tal Que no es Yo que sé Un material Muy difícil Además lo bueno Es que siempre Tenemos mucho Vale De momento Vamos a hacer Vamos a formar La casa Así a priori En fin Vale Una cosa Así Yo creo Quiero que sea Una casa grande Quiero que sea Una casa Buena Decente Que me guste Que me guste Y yo creo que Esta casa Puede estar bien Vamos a ver Las puertas ¿Dónde están En las puertas? Yo quiero doble puerta Dos y dos Y tres O sea Que está ya mal Vale La podríamos poner Aquí Las dos puertas Y entonces Hacer esto Vale Esto fuera Pim pin pin Pim pin pin Y yo creo que Así de larga Está más que bien Además Esta casa Se puede convertir Luego en granja Si no nos gusta Lo que sea Además Que ya he dicho Que yo quiero Hacerme una casa En condiciones Obviamente Necesito Yo que sé Materiales Más bonitos Y sobre todo Ponerme a hacer detalles La casa No es lo prioritario Ahora mismo O sea Para nada Es lo prioritario Es muy secundario Lo prioritario Sería Bueno Ir al nether Realmente Pero claro No encuentro diamante Que guay No encuentro diamante Vale Tenemos que tener Una cama Uf Estoy ya reventadísimo A ver Vamos a comer un poquito Y así aprovechamos Vale Que tampoco tenemos Mucha comida Tenemos que hacer Una granja ya Para eso necesito Bueno Deforestar un poco Sobre todo Esa parte de ahí La voy a Voy a quitarla Bien Tenemos entonces Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos De momento Tenemos algo de madera Y no tengo La mesa de crafteo Bien Luego Ya tenemos la mesa Así de rápido Y Donde dormimos Me voy a hacer doble cama ¿Por qué? Porque yo lo Me la voy a hacer Justo aquí Vale Y aquí que voy a tener Pues cofres Vale Aquí puedo tener Un cofre Y aquí otro O mesitas O esta mesita Esta mesita La voy a poner ahí De momento Vale En cuanto a esto Mira Mira tú Que justo todo Mira tú Que justo todo Vamos a hacer aquí Un cofre doble El cual Es que El sonido De abrir No me gusta Gente No me gusta Fíjate que los sonidos De Minecraft Están todos muy bien Pero el sonido Del baúl No me gusta Por eso el barril Me gusta mucho Me gusta mucho más ¿Lo veis? No sé Es más placentero La verdad Bueno El caso es que Necesito cama Necesito guardar aquí Un montazo de basura Como por ejemplo Esta 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 Más cositas De aquí Roca Roca Semillas También la guardaré Por aquí Granito Todo lo que viene Siendo bloques De mierda Como la tierra Y demás Los dejaré ahí Mientras que aquí Irán cosas Pues más Importantes ¿No? Algunas serán Como el trigo Y cosas así A lo mejor Las semillas también No lo sé Ya veremos De hecho Pondré aquí Otra mesa De crafteo Y este Y este Barril Lo pondré En otra zona Ahora mismo Me es importante Mira El barril Lo puedo poner Aquí incluso Me gusta Me gusta ¿Por qué no? Vale Y aquí pondré Por ejemplo Pues la comida Las flores Y más porquerías Y aquí pondré Otra cosa Aquí pondré Otra mesa De crafteo Y aquí otro Barril Baúl Que diga Yo creo Que está bien Muy bien De momento De momento Voy a dejar Cosas Que es lo que No me interesa Fuera 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 Y ya estaría Necesito el hacha Para más madera Me cago en todo Me cago en todo Bueno Vamos a pillar De camino a casa Un poquito más de madera Por ejemplo Mira Aquí tenemos Para plantación De caña de azúcar Que por cierto Planté caña de azúcar Así que tendría Que pillarla Vale Guay Y ya estaría Muy bien Vamos a pillar También Este árbol Vale Y de momento Pues estaría Bastante bien Todo esto A ver Ahora no me he traído Yo el hierro Crack No me lo he traído Porque soy un crack Crack Tenemos que hacer un huerto Así que el capítulo De hoy va a ser eso Va a ser pillar un huerto Y todas esas cosas Mira ahí está Antonio Antonio Buen hombre Ah este es el del sombrero Vale Quería que era otro Ah no no Este es otro Hilo Estás tú que te doy hilo Este es nuevo ¿No? Ese es nuevo O soy yo Creo que es nuevo Está anocheciendo ya A ver amigo Apártese Apártese Vale Vamos a pillar Todo esto de momento Tenemos lana Tenemos tres La cama esta Ah me la voy a llevar O sea Es que está clarísimo Que me la llevo Está clarísimo Que me la llevo Mira Por tonto Tanto dormir aquí Vamos a cerrar la puerta Que pasan gente malvada Vale Esto lo vamos a pillar Esto 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 lo voy a pillar Esto también Y se rompe Madre mía Que justo todo Y no tengo hierro Porque soy un crack Pero bueno No necesito De momento Bueno si Aquí voy a pillar Todo el hierro Claro Pero no tengo palos No si claro Tengo palos Porque he pillado madera Estoy loco Vale A ver que tenemos Por aquí Tenemos palos No Venga Vámonos Vámonos Y vámonos Todo esto Para mí Genial Y esto Para acá Muy bien Y la puerta La puerta Me la llevaría Entre comillas Bueno Bueno por aquí Empezarán a salir Zombies Y todo el rollo Así que Habrá que dormir O si no La podemos liar Los creepers También No son buena gente Podemos hacer una tarta Lo que yo quería Lo que yo quería En este juego Madre mía Madre mía Están reapareciendo aquí Yo creo que no ha sido Muy Muy inteligente Creo que debería haber dormido Con el aldeano Vale Lo bueno es que Parece que puedo dormir Ahora lo típico Un creeper Acecha Y me revienta Pero No veo ninguno ¿No? ¿Ninguno? Parece que no Vale Vamos a pillar ¿Dónde está la comida? La he guardado ¿No? La he guardado Trae para acá Que tengo hambre Bueno Primero vamos a Repartir un poco de cariño ¿Dónde está la otra araña? Venga Hasta luego Venga Salta Ahí está Uy Como tú sabes Al final me ha dado Porque son desgraciados Pero ya me entendéis Vale Esto está La vaca Esa vaca Ojo Ojo Con esta vaca Me interesa esta vaca Tenemos que hacer Eso Una especie de granja Que quizás la haga más Ahí abajo ¿No? Puede ser Mientras tanto El creeper está Ahí en su sitio Que los dejas de mirar Me cago en Joder ¿Por qué ha aprieto la Q? Que susto tío Puto creeper de mierda ¿Eh? Es que vamos Sigilo mortal Tienen Los mamones Ahora viene el otro No No Muere El otro por detrás ¿Cómo no? Atrás No ha muerto todavía Madre mía Madre mía Lo que tardan en pillar ¿No? Madre mía Lo que tardan en pillar Vamos a dejar un poquito esto Porquería Como digo Esto lo voy a dejar por aquí Los lingotes Los puedo dejar Aquí también La madera Todos los bloques Todos los bloques De momento Como digo Así está bastante guay Luego por aquí Esto lo puedo poner Aquí en el 3 Y así Perfecto Voy a dejar algo más Yo que sé Por ejemplo Puedo poner el Nenuf Es que esto lo quiero poner yo En otro sitio ¿No? Pero bueno A ver Esto lo voy a poner por aquí Y yo creo que más o menos Esta estaría en el inventario Siempre Y ya estaría ¿No? Barriles Pues como he dicho Aquí iría otro barril Quizás Este barril Estaría mejor Me voy a cagar en todo ¿Por qué el barril Se pone mirando para allá? ¿Por qué el barril Se pone mirando para allá? ¿Por qué se pone mirando para allá? No lo entiendo No, no lo entiendo O sea Miran todos para el mismo sitio ¿No? ¿Para allá? ¿Por qué? No, no lo entiendo Bueno Quería que miraran a la cama Directamente Pero en fin No se puede tener todo En esta vida Vale Voy a pillar lo que vendría siendo esto De aquí Que me interesa Me había parecido ver una araña Pero era un caballo oscuro Vaquitas, vaquitas Vale, genial Lo de las vacas Me gusta que haya más Tenemos que dar de comer un poco Para no quedarnos atrás Luego tenemos muchas ovejas Que podemos matar también Y podemos dar de comida Así que de momento Guay Esta casa Como veis Es muy enorme De momento Muy, muy enorme Eso sí Hay que edificarla un poco Así que No sé si voy a tener suficiente Pero de momento ¿Dónde está la comida? Aquí está ¿No? Pues de momento Vamos a poner esto por aquí Ahí está Mira Vamos a comer ya De hecho Y no tengo más comida ¿No? Ah, sí que tengo Sí que tengo Pues me lo quedo Vale Y vámonos Que nos vamos De momento Yo creo que una cosa así Estaría bien A mí me gusta Ya sabéis que me gustan mucho Los cristales Ver a través Y todo el rollo Así que Lo más seguro Es que al final Tengo que hacer puertas Por cierto Eso está clarísimo Au Vale A ver Lo único que las puertas Aquí quedan un poco mal La verdad Pero bueno Igual el techo Lo podríamos hacer de madera Pero como he dicho De momento Vamos a hacerlo Prehistórico todo Todo prehistórico Y además el techo Ni lo voy a cubrir Porque como Tampoco tenemos Texturas así guapas Y todo el rollo Pues pa' qué Pa' qué Sería tontería Sería tontería De momento A ver si tenemos Piedra suficiente Que al final Con la tontería No voy a tener piedra Con la tontería Tanta piedra Y no tengo Tendríamos que hacer También un viajito A la selva Vale A la selva Que había por aquí cerca No había por aquí cerca Creo que por allí A lo mejor Y tenemos que pillar Un caballo También Sería interesantísimo Para ir más rápido Vale Vamos allá Ahí está Hombre Esto en creativo Igual Pues Igual se hace Un poquito más rápido Pero bueno Tampoco vamos a perder Aquí mucho tiempo Si no la lío yo Y el caballo No me molesta Pues Mejor Vale De momento Como veis No voy a poner cristal Arriba Porque tampoco Voy a estar yo Mirando arriba Me cago en todo Así que Fuera Fuera Pero tengo ganas De que salgan Paquetes de texturas Así interesantes Y ponerle yo Mis skins Y mis cosas Como las armas de Kratos Y demás Como he dicho A ver Una de las cosas Que sí que puede Que actualice Es el paquete De textura Y si puedo poner Shader Mejor Vale Pero No pondré mod Que ayude Al menos no al principio Como ya he dicho Vale Esto lo quitamos Tenemos todavía Un poquito más De De piedra Así que aquí Lo que me gustaría Sería poner cristales Tal cual Así que nada Vamos a terminar Con las columnitas Y ya estaría Esta es nuestra casa ¿Os gusta? Muy ventilada Que sí Muy, muy, muy Ventilada Para pillar cristales Necesito arena Y para pillar arena Pues necesito palos Para hacerme una pala Necesitamos Vamos Que si necesitamos Necesitamos Lo que vendría siendo Madera Pero como el comer Y piedra Bueno Todavía tengo roca Que yo le digo Sin querer piedra Pero en fin No me lo tengáis en cuenta Soy tonto Y ya está Vale Vamos a quitar Todo esto Y vamos a poner Todo esto de palos Y yo creo que Más o menos Estaría bien Vale Vamos allá Vamos 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 Con Epa Con esto de aquí Un cubo de agua Sí, me lo voy a llevar Y Por otra parte Aquí ¿Qué es lo que quería yo pillar? Pues lo que vendría siendo Palas Las palas Sí que me las podría hacer De hierro Mira, tengo mucho hierro Me las voy a hacer De hierro Es que fíjate Cuánto hierro Tengo Tío Fíjate Cuánto hierro Tengo Es que tengo tela Tengo telita Madre mía 16 bloques Toma ya 23 23 Pronto va a anochecer Así que venga Vámonos A tope Vamos a pillar Unas 3 palas Yo que sé Por ejemplo Y ya estaría Algo más Algo más Algo más Algo más A ver Yo creo que llevo Muchísimas palas También te digo Aquí de momento Voy a llevar Estas cosas Voy a dejar Estas cosas La emeralda También Todo esto También Creía que tenía Más flechas Imagino que las habré Dejado aquí Además aquí tengo También más cositas Vale Aquí por ejemplo Pueden estar minerales Más importantes Como estos Aunque siempre Me voy a llevar Quizás Un poquito De lingote de hierro Un poquito más Incluso Por si acaso ¿No? Por lo que pueda pasar La tierra La vamos a dejar ahí El trigo Vamos a necesitarlo Para atraer Vacas Vale 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 Entiendo Entiendo La pilazuli Como digo Por aquí Porque es un objeto Importante El tema este Que es para Más o menos cultivos Y tal Pues lo voy a dejar Por ahí Esto lo voy a recoger Y lo voy a llevar Para acá Perdonad que haga Todo esto Pero creo que Así a priori Es interesante Aquí pondré También herramientas La carne podrida Pues de momento Me la puedo Quedar Pero paso Y por aquí Que más Carbón También va a ser Importante Llevarme un poquito De carbón De hecho Creo que Me voy a hacer Muchas antorchas Y ya está Y así Líquido Un poco de carbón Que por cierto El carbón Es súper útil Ya que Mira Me ha sobrado Por aquí Una Bueno Ya que al fin Y al cabo Pues tenemos Que comerciar Así que sería Un buen momento De llevarse Bastante carbón Hay que tener Cuidado con el carbón Porque luego Lo vamos a necesitar Nosotros Así que Igual voy a dejar Bueno Me lo llevo todo Pero tengo que tener En cuenta Que tengo luego Que dejar Un poquito De cosas El barril Este lo voy a dejar Por aquí Los hornos Los hornos Me has asustado Mucho Los hornos Habrá que colocarlos En alguna zona Que no sean Muy feos Por ejemplo A mi me gusta Mirar para allá Con lo cual Vamos a poner Hornos Por aquí De momento Vale Ahí a tope Y ya veremos Que hacemos En esta zona De aquí Vale Pero de momento Esta va a ser La zona de la cocina Vale Tengo que ver Los otros tipos De hornos Como se hacen Vamos a aprovechar Para dormir Y prácticamente Pues ya estaría Simplemente ahora Voy a pillar Unas cuantas Tengo que pillar Arena Palos tengo Así que no me preocupa Voy a pillar Es que ni trigo Ni nada No me hace falta Más nada A dormir A dormir Que llevo ya media hora Mitad del capítulo Y esto No puede ser Esto no puede ser Bueno Yo creo que estoy avanzando Es que a ver Son cosas que se tienen que hacer Al fin y al cabo Tengo que plantar También Aquí tenemos Un poco de agua Ya formada Con lo cual Podríamos poner El huerto aquí Lo veo De hecho Lo veo Bastante bien Y además Esta separación De tierra Ya estaría bien Aquí Para ello Necesito Pillar tierra Un poco Porque no creo Lo que tenga Que tenga yo Suficiente Pero bueno Y también Estamos El tema De los animales Pero claro Para los animales Necesitamos Ante madera Para hacer las vallas Y esto Que habláis Vosotros Que habláis 20 de trigo Y 26 de patata Patata Vale Luego está El tema También De las Este no quiere Nada Es verdad Vale Vamos a pillar Todo esto Y necesito Un poco De arena A ver donde Encontramos Aquí arena A ver donde Encontramos Aquí arena Cuidado con el Golem Que los golem Están locos Mira la caña de azúcar Ya Ya la podemos cultivar O sea Ya está Cultivada Aquí Que lo dejamos Más o menos preparado Vale Lo pillamos todo Y estaba Intentando ver Si por aquí Había un poquito De arena Pero Parece que no Lo que si que hay Es Esto Y además Flota Me gusta que flote Me gusta que flote Vamos a poner esto Por ahí Y Continuamos Ahí está Vamos a pillar Bastante Que no me acuerdo Como se llamaba El material Este Arcilla Tío Arcilla Pues Vamos a pillar Bastante arcilla Está guay El trabajito Que costaba antes Es pillar La maldita arcilla Y esto Me lo queda Vale Y ahora ya No cuesta tanto Porque como las cosas Flotan Pues Más o menos Por lo general Y además Podemos correr O mejor dicho Nadar Por el agua Pues mucho más Cómodo todo ¿No? Bastante más cómodo Por ahí veo un poquito Más de arcilla Eso sí Nos cansamos más Al nadar Pero no pasa nada Para eso tenemos comida Y todo el rollo Vale Por ahí había un poquito más Vámonos Esto va a ser un poquito Tedioso Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque luego tenemos que vender Las cosas Espero que los aldeanos Me intercambian Cosillas Interesantes Además Si al final Esto no puedo vender Me va a servir ¿Para qué? Pues para hacer ladrillos Y hacernos ahí una casa guapa Una casa en plan Plan más realista ¿No? Con ladrillos No con piedra Asquerosa Y fea Que también es realista ¿No? Porque al final Además la piedra No sé si le podemos Dar forma Y crear Diferentes Diferentes Piedras ¿No? No sé Cemento Y esas cosas Creo que se pueden Aunque no sé Si el cemento Caía con O sea No sé si le afectaba La gravedad Al cemento Si le afecta No mola Pero me parece Que Bueno no No lo sé La verdad De momento Todo esto Lo pillamos Bastante Rapiduti Venga Píllalo Al final Creo que he hecho bien En pillar Una pala De hierro Porque nos ahorra Bastante tiempo Al final Lo que digo Siempre A ver Un pico de hierro Más interesante De craftear Que un pico De piedra ¿Por qué? Porque con el pico De hierro Pues te vas a encontrar Mucho hierro Con el pico de piedra También te vas a encontrar Hierro Pero que al final Es rentable ¿No? No es lo mismo Que si usas un pico Pongamos de oro ¿No? Para encontrar oro Eso no es rentable Porque es que se va a agotar En nada Podríamos luchar Contra el fulano este Ven, ven, ven Crack ¿Por qué se ha ido, tío? ¿Por qué es de día? Míralo, míralo Que te veo Mateo Vale, vale Tranquilito Oh, que te caes de caída Tonto Vámonos Mi primera Mi primera Perla de Ender Que nos servirá Pues no sé para qué Pero Para algo nos servirá En fin Tenemos maderita Aquí al lado Así que mira También aprovechamos Para pillar madera Esta no es una madera Que me convenza El todo Aunque para hacer las vallas O una granja Creo que es un color bonito Sí Me gusta No está mal Muy bien Vamos a pillar otro poquito más Al final también El hacha de hierro Pues también merece la pena Fijaos cómo va esto Y hacerse pues Cositas de diamante Pues no sé yo Si merece la pena Depende A ver Depende del diamante Que encuentres De si tienes encantamientos Y todo el rollo ¿No? Porque si no tienes nada Apaga y vámonos Como se suele decir Pero de momento Yo creo que vamos bastante bien Vamos bastante rápido A mí me encantaría A ver si en el tercer capítulo Llegamos al Al nether ¿No? No me puedo resistir Tengo hierro de sobra Pero No me puedo resistir Vamos a pillar este poquito Que al final A ver El hierro servirá Para algunas cosas ¿No? A ver Tengo entendido Y no sé cómo es Que para no sé qué Delfín O un haz de luz ¿Vale? Se necesita Que como Protección No tengo Es de verdad No tengo ni idea Y eso está Ya puesto Desde hace Bastante tiempo En la versión Pero como digo Nunca he jugado A fondo Al minecraft Desde la 1 Desde antes De la 1.8 Podríamos decir Con lo cual Todas las cosas nuevas Prácticamente Pues Que metieron Desde la 1.8 Pues prácticamente Me pillan así Como algo nuevo Vale Me he perdido un poco Epa Tenemos calabazas Que sí que Buenísima Que sí que me interesa Así que las voy a pillar Vamos a pillarlas Vamos a pillarlas Vámonos Que rapiduti Podemos hacer muñecos de nieve Por ejemplo En vez de ir a la nieve Para pillar Yo que sé Volas de nieve Que contra los blaze Son bastante buenas Pues podemos hacer Eso Un muñeco de nieve Y que eche nieve Al piso ¿No? Al suelo Vale Me he perdido La verdad Me he perdido Aquí tenemos Ah, vale El pantano Me he perdido No sé cómo cojones Me he desorientado Pero Lo dicho Me he perdido un poco Vale Esas montañas Se veían Yo creo que Mi casa está por ahí ¿No? A ver Totalmente perdido Pero Sí Diría que sí Yo veía unas montañas Pero esas no son ¿No? Eh Me cago en todo O sea Ojo Cuidado que me he perdido No me suelo perder nunca Y yo Hoy es el día De la mierda Tío Me cago en Panini En su prima Y en toda la familia De Panini Tío Me cago en todo Me cago en Java También Me cago En todo lo que hable Tío Porque Ahora mismo Estoy totalmente perdido Eso sí Vacas aquí Lo que vendría siendo Vacas Ahí Me gustaría llevármelas Pero claro Si estoy perdido Pues igual No es la mejor forma De llevármelas ahora Eso sí Puedo matarlas ¿A que sí? Bonita Eso Además me dan cuero Que me sirve para libros Ya he estado yo Estaba pensando Que para qué quería yo Matar a A las vacas Pues para eso Para el cuero Vale Vamos a ir Busca a través Y yo tío Y yo tío Y yo tío El maldito Enderman Me ha hecho un lío Que flipas Un lobo por aquí Abejas por allá No me gustan las abejas Más caña de azúcar Vamos a pillarla Que gratis Tío Estoy liado ¿Vale? O sea Me he liado Me he liado Pero muchísimo Pero muchísimo Y ahora se pone la musiquita No me gusta esto nada No me gusta esto nada Malditos árboles De mierda Me he metido dentro Y me he perdido Tío ¿Cómo puede ser? A ver Aquí en la zona Que he visto hace un momento Pero a ver si ahora Porque es que Me suena Es que tiene que ser ahí ¿No? Ese es el pantano Es que Vamos a ver Teníamos el pantano Teníamos el pantano Teníamos también un bosque raro Teníamos una selva Mira Ahí hay más pantano Y esas montañas son las que se podían ver de lejos A lo mejor Ahí hay selva Mira tío Me estoy rayando de una forma Y se está haciendo de noche Vale Creo que es Creo que es para allá Me ha parecido ver Ahí hay un trozo de madera Sí Creo que Creo que va a ser para allá Y además me ha parecido ver ahí El pueblo Con lo cual Mejor que mejor Vamos a aprovechar para Seguir matando Y ahora mismo estoy Súper lleno A pillar todo Ahí está Dame los baby Genial Si al menos Bueno Al menos Es que Algo de productividad Le estamos sacando ¿No? Porque estamos matando animales Hemos pillado un poquito de madera Y todo el rollo Es que Es que me he rayado yo solo Mira Tenemos arena por aquí Vale Vale Esto yo lo he Hecho Es más Ahí está Sí Sí Ya está Ya estamos Gente Ya estamos Vale Vamos a pillar Vamos a pillar Mucha arena Esto es grábano ¿No? Vale Vamos a pillar mucha arena Me van a venir zombies Por todos los lados Pero me da igual Me da igual Porque a ver Estoy bien ¿No? O sea Estoy ahí con Con armadurita Completito Y todo el rollo Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí No estoy pillando nada Porque soy idiota ¿Vale? Eso También es importante Vale Pues de momento Pillamos todo esto Ahora sí que sí Vámonos Y tenemos que pillar bastante Porque quiero hacer mucho Mucho Bueno Tampoco quiero hacer mucho cristal O sea Tampoco Algo exageradísimo Voy a poner eso ahí Yo que sé Vale Y además la pala Se me va a gastar ya Con lo cual A ver que no veo Por aquí Esto lo puedo quitar También Esto también Perfecto Es que no quiero que Venga el agua Tío Porque el agua Luego Es un poco coñazo Pues toma agua Pero bueno Está bien Pillamos todo esto Pillo también Todo eso Voy a poner aquí Otro más Para que así Ya no haya agua Perfecto Aquí ahora mismo Me caen dos creepers Bueno Uno Realmente Y entre el susto Que me mete Es que directamente Directamente Muero Vale Creo que tengo dos stacks Perfecto Me deja un poquito de arena Pero bueno No No problem No problem No problem Vale Voy a pillar Esta ladrita La voy a subir Y sin problemas Vale Pues ya estamos aquí Esta es la ciena Y mi casa está por allá Vale Hay que tener cuidado Porque 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 Los zombies Podrían atacar A los aldeanos Y no quisiéramos eso ¿A que no? De momento Aquí hay dos solitarias Que triste Otro creeper Por ahí a la izquierda Pero vamos a pasar De todos Vale Y nuestra casa Allí está Que bonita ¿No? Madre mía Que hermosa Que hermosa Ay señor Me tenía que perder Gente Me tenía que perder No podía No perderme Debía perderme De momento Voy a plantar Todo esto Por aquí Que de algo Puede que sirva Yo que sé Y a dormir ya Uff Vale Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Me había perdido Bastante Pero lo hemos Conseguido Vale Los esqueletos Van a pillar ahora Y todo el rollo Así que Si me los puedo cargar O algo ¿Se van al agua? ¿O qué? ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! Me voy Me voy Venga tío El escudo va Como una mierder Tío De verdad Malditos creepers De mierder A ver Voy a pillar ¿Dónde está? Mira Paso Paso Mira Otro enderman Por ahí Deberíamos cargarnos Los enderman También te digo ¿Dónde está? Se ha alargado Se ha llevado Se ha llevado Un bloque Y se ha alargado Vale Vamos a empezar A cocinar Un poquito Vale 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 Espérate Igual esto es demasiado ¿No? Pim pan Por aquí Pim pan Genial Igual A ver Igual es demasiada Arena La que estoy Horneando ¿No? No sé si me entendéis Y Su puta madre Tío Su puta madre He perdido el hacha Tío Es que me cago en los monos Locos ya Tío De verdad Que mierda Joder Que puto susto Tío Que puto susto Bueno el hacha No le quedaba ya nada Y Y me cago en todo Lo que hable Tío Como siempre Me cago en Me cago en todo Tío Es que me cago en todo Es que no sé Tío No sé qué pasa Me huelen o algo Los malditos creepers De mierda Con el sigilo Mortal ese De los cojones Tío Que asco Que asco Bueno da igual Venga Hemos sobrevivido Eso Ha estado bien Aunque hayamos sobrevivido Ha estado bastante bien La verdad La verdad Yo ya me veía muerto Vamos a comer un poquete Anda Igual aparece otro Y ya si que no lo contamos Ay señor Como me gustan Los creepers Ahí sigiloso El mamón Es que no hace ruido No hace Es que tiene el sigilo Tiene El sigilito Que mamones Bueno Bueno Vamos a pillar Con este cristal Paneles Ahí está Genial Y vamos a empezar Ya A ver Me voy a salir un poco Vale Pin 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 Perfecto Eso he hecho Por aquí De verdad Que mamones Es que además El susto Que me mete Es que El susto El mamón El susto Que me mete Es flipante Tío Es maldita Mente flipante El susto Ningún juego de terror Me mete estos sustos Ninguno Ni el devil Ni el devil within Ni ninguno Ninguno Ni el Ninguno De las sofás Aunque no sea un juego de terror Hay alguna pese Que hay algunos sustos Así de repente ¿No? El Yo que sé El No me sale ahora mismo Pero bueno El Resident Evil Tampoco Tampoco No no El minecraft Es el que me han Sustos me mete Tío Porque estoy metido Super metido En el juego En fin Ay señor Treinta y dos Y lo completamos Creo yo ¿Eh? Lol Vale Perfectus Vale A ver si lo completamos Mmm Nos falta un poquito De De roca Vamos a pillar Por aquí la roca Ahí está Y por aquí también Falta otro poquito Vale Pues lo tenemos Nuestra mierda y casa Está hecha Vale Con ventanas a tope Aquí ya no pasa nadie Gente Tenemos un techo Más o menos elevado Para no Para poder saltar Si queremos Y bueno Necesito tierra Ahora lo que necesito yo Es tierra Vale Mira Tenemos Ah No 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 Esto es granito Bueno Tenemos la suficiente Como para Taponar esto Diría yo A ver Voy a taponarlo Mira Voy a taponarlo todo Al completo Y ya está Que asqueroso No tenemos la suficiente Me he dado cuenta luego Pero bueno Luego por aquí Tenemos Esto Y esto Para hacernos Con esto Con esto otro Ahí está Me gusta más así Y las puertas Estarían aquí Perfecto Ok Mackay Sobresaliendo Un poquitín Vale Pues Vamos a seguir Con la pala De momento Vamos bien en tiempo Así que voy a quitar Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Vale Y ya creo Que más o menos Estaría bien Vale Tenía otra pala Por aquí Así que venga Y tengo otra más Sin usar Pero bueno Quería Seguir usando La que Estaba ya usada Vale Perfectito Perfectito Es más Podríamos hacer Un huerto Por aquí Podría ser interesante Podríamos meter El agua abajo No El agua abajo No estaría bien Pero aún así Podríamos meter Hacer una especie De huerto Que sea Rotatorio ¿No? Por así decirlo Que sea Todos los laterales De la casa Podría estar bien Podría estar bien Vale A ver Tierra He pillado tierra No Pues venga Vamos a poner esto ya Me estoy muriendo De calor Ahí está Vale Y colocamos Todo Tranquilamente Ahora sin amenazas Que madre mía Chaval Ya me veía yo muerto Tío Ya me veía yo Muertísimo Muertísimo Vale Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que tenemos Cristal de sobra Y tenemos arena También de sobra Con lo cual Realmente ha sido positivo Que no haya explotado El creeper Porque habríamos hecho Más cristales De la cuenta La verdad Así que Yo creo que ha estado bien Al final El creeper Gracias Creeper Siempre saben llegar En el mejor momento ¿No? En fin Vale A ver La casa es cierto Que está muy sosa Pero Algo es algo Tenemos que hacer tejados Tenemos que cambiar Obviamente La roca por No sé A lo mejor Algún tipo de madera Darle Contraste Y todo el rollo Eso me quiero poner A hacerlo Pero eso no lo veremos Hasta mucho más adelante ¿Por qué? Como ya he dicho Lo más importante Para mí Sería Irme Al nether Pillar los nuevos bloques Pero si no encuentro El diamante Y el Otro diamante Nuevo O sea La netherita Creo que se llama ¿No? Es todavía más chunga Pues tú me dirás Así que Creo Que debería Empezar a hacer Un huerto Y sobre todo Mira Creo que me va a dar tiempo ¿Vale? Ya sabéis que los capítulos Quiero que duren Una hora Me puede dar tiempo ¿Cuánta madera tengo? Tengo bastante Vale Pues voy a dejar por aquí un poquito Siete por ejemplo Y voy a hacer todo esto Y con esto ahora puedo hacer Varias La pregunta es Vale Perdón Necesito palos A ver si hago así Son vallas Genial Vale Pues entonces Voy a hacer Lo siguiente Y es Esto Todos esos palos O incluso un poquito más Genial Y aquí vamos a poner ahora Vayas Y directamente No, no Las otras Esas son Bien Estas son Vale Vamos a pillar ¿Cuántas pillamos? Voy a quitar un poco de aquí Unas doce ¿No? Por ejemplo Ah no Serían doce por tres Uf Un montón Vale Pues vamos O sea Serían treinta y seis Vamos a pillar dieciocho Dieciocho vallas Vamos a pillar nueve más Sí El veintisiete me gusta mucho Gente El veintisiete me gusta mucho Vale Ahora ¿Dónde pondríamos La granja por ejemplo? La podríamos poner la granja Que no estorbe esas bonitas vistas Quizás aquí Sería la mejor zona ¿Vale? Para así tampoco Escucharla ¿No? Porque Si no me equivoco No la escucharíamos Así que Uy He puesto los palos En vez de la valla A ver Igual veintisiete vallas Ahora me parece poco ¿Vale? Yo era por la tontería ¿Cómo no? El veintisiete Pero igual tendría que haber hecho Cincuenta y cuatro Pero bueno Vale Vamos a hacerla Aquí Muy bien Vale Y obviamente Va a ser una granja Bastante Bueno Va a estar llenita De vacas Porque ahora mismo Lo prioritario Son las vacas A mi no me rayes Lo prioritario Son las vacas Además Mientras antes Empiece con el tema De las vacas Mejor Pues lo que decía Que me faltan Me faltan Otras veintisiete Me faltan Otras veintisiete Me voy a poner Esto por aquí Y además Lo dejaré seguramente Vamos a buscar vallas Por favor Que no me salga Ningún mierda De esos Y vamos a pillar Todas estas Doce Veintiuno Vale Perfecto Pues Vamos a poner una más Y tenemos las veintisiete Y ya estaría Además me van a sobrar Un poquitín Pero bueno Necesitamos hacer una puerta Así que Necesitamos hacer una puerta Vámonos de aquí ya Tranquilamente Vamos a dormir Luego vamos a comer Luego vamos a llevar Las vacas Y vamos ¡Ah! Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Y además pueden venir Porque claro Como tienen los pistones Ven, ven, ven Ven para acá No viene ahora No viene ahora Se hace el tonto Se hace el tontito Se hace el tontito No 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 Ya está Cabezón Ah, que hay otro más Que hay otro más Que se multiplican Vámonos Vaya crítico Que te has Llevado Compañero Vale Cuidado con el creeper De atrás Que todavía Me la juegan No hay nadie Me cago en panini Tío No, si me deja La puerta abierta Ya está ¿No? Lo que hace el miedo Gente Lo que hace el miedo Algo muy importante Son las antorchas No sé si Os lo había comentado ya Pero Son muy importantes Las antorchitas Así que de momento Vamos a poner antorchas Por aquí Antorchas Por allá Y yo creo que de momento Ya estaría Iluminado Bien Bien iluminado Feo Pero bien iluminado Vale Voy a dejar aquí Unas cuantas cosillas Como podría hacer eso Y Aquí voy a dejar Esto Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Pues está el tema Ahora mismo De la bala de heno Y También está el tema De pillar Lo que vendría haciendo Vaya Pero De estas puertas Vamos a pillar una Y vamos a pillar Otra Vale Genial Voy a dejar Esto Aquí Que es importante Y yo creo que Más o menos Esto lo podemos dejar Haciéndose Y esto También Y por qué no Vamos a dejar También Haciéndose Esto de aquí Y ya estaría Vale 59 minutos No me da tiempo Así que Lo vamos a dejar aquí Como dije No quería superar La hora Vale Que no llegue A ser una hora Y un minuto Con lo cual Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Gracias a todos Aquellos que ven la serie Y además La apoyan Así que Nada A ver que hacemos En el capítulo Que viene Quizás Pues podamos Ir otra vez A la mina Pero me centraré Un poquito más En el tema De la granja Que es bastante Importante Al final Hacer que reproduzcan Para pillar cuero Y todo el rollo Y por otra parte Intentar comercial Con los aldeanos Eso sería Ando objetivo Pero vamos Que para el próximo capítulo Para mañana Pues Me apuntaré todo En fin Muchas gracias Por verlo Vaya susto Que me ha metido El creeper Un saludo Y hasta más ver Adiós